otra vez si es el plano una pregunta el los regalos del intercambio es 500 por todos o todos de 500 también todos los de 500 presupuesto eran 500 pesos y ya tú lo gestionas está uno a dos de cien y así digo si el de broma termina siendo de 300 varos no sé la broma para quién era verdad este pero pues amigos bienvenidos a un seno show más el seno show más de todo el internet su podcast de videojuegos y cosas favorito donde nos vamos a trepar del mame con los game awards los oscares los emis los ratzis de los videojuegos los votos de los votos los votos de los vergotis y el pinche intro cambio de formato hay pedos en la producción pero nada que no se solucione de manera orgánica verdad aquí estamos en un seno show de la comuna con vale zoom panty medias javo y yo davis y ali en esto que es y ahora sí después de haber dirigido todas las cortinillas abieras y por haber que tan emocionados están de que ya van a poder jugar ahora van a jugar en el baño ya se puede importar ya lo permite pero ahora se rumorea playstation sacó y dijo chicos sé que no les emocionó el test y son cinco pero él les va vamos a hacer un portátil en el futuro en el futuro algún día de chingón psp quieren recuperar hasta el nombre imagino es su esto va a costar play cuánto va a costar que yo me jugué con las paco las palomitas que trajiste y mi instinto de ahogarme ya quedó milenariamente que el peor enemigo de javi es javi este bueno playstation nada más para que todos estemos en la misma página empezó a desvelarse esta semana también es box y empezó a sacar de chicos portátiles a poco no es lo que están esperando todo el mundo parece que microsoft y son iban a aventarse otra vez al bueno playstation va a intentarlo otra vez y xbox va de de bebé y está ahí está excelente porque va de la mano con todos estos viajes involuntarios que van a ser nuestros paisanos mexicanos a través de la frontera y para que tengan que jugar no pero yo lo venía cocinando amigos si no lo decías lo iba a decir javi chinga tu madre de trump si va a estar muy cabrón porque pues la noticia es complicada no sé no sé cómo tomarla porque por un lado entiendo que ven todo lo que hizo nintendo con el switch y dieron uuuh sabes que este de chingón un cacho de eso y entiendo pero yo creo especialmente del lado de microsoft porque playstation ya sabe y de hecho playstation ya fracasó por eso que tener una portátil no es lo mismo que tener una consola este grande porque eso implicaría que xbox que ya te que pasa mucho mucho de su tiempo no sacando juegos tendría que aparte dedicar recursos a sacar juegos que puedan ser funcionales pero ya hay una portátil güey esta es la portátil de xbox y la portátil de xbox es el game pasos claro pero otra vez pero aquí otro punto game pasos está muy cool porque hasta no tengo ideas que estremea el juego pero en cuanto se ocupa y cómo va a funcionar este desmadre sabes porque no sé o sea entiendo que los juegos pesados los va a correr los servidores de microsoft y luego lo va a llevar al portátil por eso implica que el portátil tiene que estar o todo el tiempo conectado a internet o por ejemplo va a tener que estar este le van a poner como que le ponga su propia simple vas a comprar una cima a tu juego y luego lo que viene es que no lo podrías jugar en este cómo se llama no lo puedes jugar en el avión por ejemplo en un lugar en el que no tuviera servicio entonces exactamente cómo vaya a funcionar eso porque también he visto pues no se ha visto cómo funcionaría a nivel potencia porque pues ya tenemos un steam deck allá afuera no y aclaró sería algo más o menos sobre esa línea pero cuánto cuestan esos madres pero cuánto cuesta el precio maldita sea precio pero pueden sacar un juego una consola que corra juegos de última generación o por lo menos un poquito más abajo pero va a costar un chingo o sea nintendo no lo ha hecho porque se no nos pueden hacer culeros pero no lo ha hecho porque no sea negocio es propio el pedo bueno porque no se puede así no es y eso ya está ha sido su triunfo en esta generación que es como vamos a apoyar más el play o sea play del juego vamos a pensar en que la gente juegue más allá de que la gente se arme este ecosistema de este ideal como para consumir imagen sonido es como tú puedes jugar hasta en la en el switch más piteado pero te vas a divertir esa es su tirada y lo llegamos a ver las veces que hemos estado en japón que pues es su principal mercado o sea en cuántos este lugares viste es más pensando en las casas de allá cuántas casas se dan el lujo de tener una pinche pantalla de mínimo 80 pulgadas con home theater y una pinche sala con sillón reclino no caben para ellos es para ellos si está de huevos de este pues estar así pero de este lado del charco si les va a mantener su pinche pantallota pinche sillón pero se ha comprobado que si son de si son la minoría precisamente las ventas y y nintendo sigamos y porque esa gente no le interesa jugar pues sí pero no sé uno no sé qué tan factible sea ese pedo de una portátil a mí porque aparte pero te dan una portátil la única razón por la que te la comprarías es para jugar los juegos fuera de tu casa o en el baño que con el play te puedes comprar el pinche la extensión wii u del play chance y cuaja para el baño no que por cierto esa chingadera ya pusieron con un una actualización de firmware que ya puedes usar en otros lugares con internet que se conectan a tu play ahora sí ya se puede ya también esa madre ya lleva fácil un año ahí en el mercado no y bien por ellos de hecho en un punto si estuve hablando así como es que esa madre me ha hecho tantos ojitos pero mi sentido común siempre me dice no voy para que bueno que bueno para que sí lo veo y sigue le pagando a dolingo si no yo estaba así de güey es que si podría pagar lo que digo si podría pagarlo pero pero para qué o sea si estás en la casa para que quieres el portal y como si mi internet fuera lo suficiente bueno en cualquier otro lado en méxico para poder conectarme a mi playstation 5 y que me pase lo que como se llama en méxico en méxico ni siquiera tenemos el pinche servicio de streaming de play de play 3 de play 2 ni siquiera tenemos eso y nos quieren vender esa madre aparte nada no play es un desmadre pues sí pero porque xbox y pudo el xbox que sí pudo también va a sacar su portátil no este su primera portátil presumen con game pas y lo que decían justamente llegué tarde a tener game pas porque ustedes nos entraron pero al vuelo les puse su nombre cita aquí si lo vi yo este no 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 pero pues si es el pedo del xbox está más soy yo playstation lo veo de por qué podría intentarlo bueno fox tiene su el que pasa entonces en teoría no sería tanto pedo pero también yo creo que hay un tema de que no es sólo pasar los juegos porque también ya hemos visto que nada más portear como bueno todo todo lo que ha porteado play a la pc no ha salido precisamente bien han tenido muchos reportes de que los ports de play para pc no están optimizados no son tan buenos y según tengo entendido uno de los pedos del steam de que es que no todos los juegos están muy bien optimizados tanto en tema de control como en tema de visualización cuando los pasas a cuando es un juego normal para pc y lo quieres pasar a un portátil entonces no sé que tanto xbox tenga pues mira vaya a poner su grupo de decir así nosotros vamos a dedicarnos a ser por los juegos este portátiles no es como que su serie ss ya haya hecho suficiente desmadre con su simple existencia para los desarrolladores y ahora van a sacar una portátil y es quiero este juego en esta consola bien cabrona en esta que está muy chiquita y en esta que está aún más chiquita y es que entonces yo siento que va a ser va a ser un pedote amenazar a los jugadores a los fans de playstation ahora pero porque tampoco se ve como que la promesa sea que van a tener juegos desarrollándose para su play 5 para su play vr y aparte para su psp yo siento que la línea va a ser los juegos que se pueden jugar en ps5 se van a poder jugar en este psp entonces ya que no una de dos o vas a hacer un aparato bien extraño al cual bueno lo más fácil es digital eso ya sabemos que es la apuesta final pero tú ya lo compraste físico no vas a poder jugarlo en tu psp a menos que te lo vuelvas a comprar digital o van a sacar este formato físico para su psp nueva en otro formato como tipo disquito como el psp original o un casete si es que no es que un god of war no cabe ahí y bueno es que sí siento que la apuesta va a ser para que sea full digital esa esa madre y pegándole mucho al steam de yo creo que va a ser más eso pero tengo que se me hace raro que pues a una persona que sea full playstation ya tenga su playstation este completo su lector de disco sea amante de comprar todavía físico tiene su disco y no te dé chance de jugarlo en el psp lo que podrían hacer es como darte una que y aparte para tu disco una clave no sé pero pues ahí entra otro pedo de la piratería y pues hay mucha gente que no usar esa clave y las va a vender no sé es mucho desmadre no sé por qué quieren hacer de pronto una pinche portátil nada más para no no sé güey no 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 entiendo no sé qué quieren hacer porque ver lo que bien lo pidió que me hallo otra vez es como en radio javi radio javi es que creo que el pedo son los de los micrófonos que es que ya los volví a cambiar a ver déjame ver este me escuchan bien este entonces aquí tenemos en la llamada la aula y se lo hay como de corresponsal ahorita se va a querer no estar que voy a vivir este es el culero no se escucha como si estuvieras en el baño y como con filtro de radio bueno pues este es el de mi laptop entonces ya está de pinche micrófono valió verga no mira simplemente lo que están viendo ellos es de que sus ventas no son las esperadas que eso ya lo sabemos todas las ventas del del playstation 5 de la fox no eran de lo que ninguno de los dos esperaba pero especialmente play le está sufriendo mucho entonces lo que dicen es quiero un cacho del mercado de nintendo de las portátiles para poder cobrar más pero es que así no funciona este es decisión de un pendejo de traje güey que dijo quiero dinero ese güey está haciendo dinero hagan lo mismo el mismo pendejo a lo largo de la historia del playstation el mismo pendejo que hizo sus micrófonos con bolita de color el mismo pendejo que hizo antes la pantalla es así pero dónde viste eso antes es que son son y estos están caros pero no los de playstation no no tengo del control este y todas esas esas cosas bien nintendosas que de repente se le da a sacar a play que a veces le sale muchas veces no no sé y a ver díganme una un recuerdo así de una experiencia chida con los y es que es eso o sea justamente cuando se han enfocado en hacer cosas genuinamente de su cosecha han salido cosas muy bellas o sea el psp original es a la fecha de las cosas más bonitas y estuvo bonito es estuvo padre y si a veces que eran otras a todos exacto ahí estaban respondiendo a una necesidad genuina que nintendo estaba del tenía súper este súper descuidada ahorita justamente nintendo aprendió esos errores a tal grado de que ya puedes jugarte un resident este mucho juego clásico o sea hay mucha oferta ahorita sí hay mucho hay mucho donde agarrar ajá y y pues ahorita que playstation llegue y diga es que vas a poder jugar este resident 8 en el baño pues es mucho muchos jugadores de playstation dicen es que yo lo que quiero es jugar esto en mi tele o sea muchas veces como de no hay bronca lo juego en la pantallita y estoy bien lo pago pero si ya te compraste un play 5 quieres jugar la mejor versión o sea para eso el puto ray tracing no para hacer ahora el retratracing pues sí pero mira al mismo tiempo hay gente que ve interestelar en su celular rey en el baño no está bien habrá quien diga no hay pedo wey tengo ganas de ver horizon en consola chiquita pero pues yo sea de hecho mi gran preocupación y habrá que ver cuál es la estrategia de ello porque todavía esta madre se ve que va a salir como en 2027 no no creo que esté en el horizonte pronto habrá que ver 27 si suena muy ya para que lo sacas están diciendo o sea si el si el switch 12 se tardó tanto wey este yo creo porque estos son como ya lo dijo xbox y play ya están bien desesperados ahorita claro pero pues habrá que ver porque si no les va a pasar lo mismo que cuando sega se empezó a colapsar que en su último que justo antes de colapsar tenían como tres consolas que estaban viviendo al mismo tiempo así que está la saturn y la génesis y esta chingadera extra que le agregas a la saturn para que quede chido entonces no wey si está muy cabrón pero que sigan despidiendo pues a los weyes que hacen los juegos esa es la solución hay que seguir haciendo más desarrolladores de que playstation estaba pensando comprar cada agua que lo haría el dueño de de from software entonces también serían de ellos toda la onda de los soul ahora menos saldría a blog de los 12 es que play no quiere no digas en su web empezada rasquilla está muy cabrón web porque cada cabo no sólo hace eso es un chingo de madres wey de hecho es dueña de trasteis en directamente cada agua cada cabo también tiene un montón de novelas son y es un monstruo mediático pero cada cada agua yo creo que le agregaría mucho pues y por lo menos no estamos hablando de bueno está pronto fuera en la mesa es eso fue ya se han hecho como dos que hemos decidido hicieron el primer de lc nominado el juego del año vamos a hablar de esa perra pero si el mundo del gaming que está como que muy raro últimamente pero algo en producto hay un producto y también hay juegos que se pueden celebrar es un año con no tantos lanzamientos y estuvo algo flojo en comparación de otros años pero lo que salió y vale la pena hablar estuvo bueno estuvo cumplidor la verdad estuvo cumplidor es un buen nivel bueno bueno y bonito bueno pues yo creo que ya podemos pasar un punto introducir que ya el galardón del año el evento macro los game los game awards ya están a la vuelta de la esquina para ser este 12 de diciembre y recuerden que si quieren ver una verdadera transmisión de ese evento no olviden seguir a cenomenoide este 12 de diciembre en vivo con sus siempre suyos en humanoides para enterarse de más link y suscribirse y seguramente esto va a pasar en which o en youtube live ya deberíamos hacer ya youtube live vamos a hacerlos los dos chiles y meses del formato sí sí va a pasar esto va a ser en vivo va a haber muchos borrachos porque esto que va a pasar ahorita se va a convertir en la quiniela oficial así que este primeramente se van a comprar la psp 2 psp 2 sí que se llama así la p2 y segunda vayan llenando su quiniela con nosotros así que si tú amiguito nos estás viendo ahora mismo pues corre abre tu navegador de game awards puntocom y si está una morra dando vueltas con unas alitas estás en el lugar correcto bien se ve chill de cojones a como estoy ya 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 lo voy a usar tanto que la chaviza decirá no ya lo dice ese huella no lo quiero decir yo en verdad pero aparte según yo ya no es coral tiene como es muy 2023 chico no no has visto lo del perrito que hay un perrito que en los pantalones no sé dónde salió ese pinche perro pero todos lo están usando y ese es el chill de cojones y este y que el vato que creo que lo hizo que ya quiere que cobrar derechos de autor pero tú late ya no es de él ya es del mundo ya es el internet es el violento la neta ahí busca lo puedes escribe chill de cojones y el primer perrito que te salga con pantalones ese es el primero que iba luego está este su hermano el este el encabronado de cojones y le visto otra vez que una con la chaviza quién es chill guy eso es un tipo relajado está chill ya lo he visto este pues vamos a ir con la votación de los game awards ahora sí que corre y se va con la primera categoría que las primeras son las que nos valen tres hectáreas de verga no sabemos nada pero de todos modos se va a votar vamos por la best team yo les anticipo mi voto yo voté por nadie porque tienen nombre de adita de celda y ya billy 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 porque suena chistos y yo y tenemos la voz de la razón ahora sí no voy a hacer coraje aquí no press next category no 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 ahí arriba donde se vio el categorizado de esta ya podemos y mira cada vez que pones tu cursor ahí el billy 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 porque está gordito el wey vale vamos porque la siguiente categoría es el mejor atleta y tenemos a 33 alex v 33 que yo repitiendo chistes se ve que ese vato no ha levantado ni un tarro de cerveza en su vida no mames qué pedo con el chino mi voto va para ponerle vocales a su nombre o qué pedo a ese wey mi voto va para el fucker como se pronuncia esta madre le voy a decir el cacas pero también se va a faker porque este lol 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 sí ya todos somos loleros wey bueno porque arcane wey porque arcane arriba arriba fan de arcane no juega al lol sí wey me encanta como todo el fandom es de wow está muy chida tu serie lol no pienso jugar tu jaja no voy a tocar tu porquería jaja 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 o sea mi zapo y pasa de ver ok ahora este mejor esports game pokemon unite pokemon unite pokemon tcp vuelo alto pokemon unite clash of kings league of legends ya league of legends clash royale wey clash royale esta dota 2 donde esta mi gallo wey donde esta pokemon tcgpokens wey ese sí de avengers sports wey ah no mames creo que ya me toca sobre wey como no me toca sobre me toca sobre jaja jaja yo tengo mi nueva baraja de psíquico siniestro ah esos son los que más me gusta empujarles la melcocha con mi pikachu ah esos pinches pikachu mira jajaja con mi pincurchin hace poco hace poco peleé con un picho pincurchin y todas y todas nueve tiros no todas ninguna me dio ninguna me paralizó no mames que wey wey a mi me pasó nueve tiradas de moneda a mi me pasó y una esmamada que me me enchufe un Mewtwo con pincur puros este puros cara 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 ha de haber estado haciendo un coraje el vato al otro lado del internet muy mal pedo ya ven ya siente mi toxicidad si ya acabas y licencio gracias que iba a ser que esta madre nueva iba a ser divertida ajajaja si me he falteado mi parte de favor es cuando sé que voy a perder y simplemente estacnear el tiempo o sea nada más no moverme pero justo cuando dice ya que se va a acabar el contador me muevo para que no me saquen de la partida y así mi próximo turno pinche viejo pinche viejo porque no me sorprende mi familia pierde bueno hablando de toxicidad League of Legends por Arkane yo voy League of Legends por el FOMO FOMER la siguiente categoría es el creador de contenido del año la mona china cuyo sadate pecora usada pecora las opciones son usada pecora mira wey tenemos a cuatro cabrones y a una mona china si mario 2020 y andan aquí en repitiendo chistes claro es que ese vato se odia a sí mismo o el vato es súper divertido y no le importan esas cosas tal vez su vida es tan alocada claro claro todo es lo externa es un tipo relajado es un tipo de cojones es un tipo de chile eh Javi ya lo entendía pero la mona tetona la mona tetona si 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 el conejo el juego más ahora si ya vienen ya vienen ahora ya de aquí ya sabemos que pedo antipisado el juego antipisado mira aquí es el segundo mejor anticipado ya lo habíamos dicho el primero es Grand Theft Auto y Grand Theft Auto si ya sale en el 25 Grand Theft Auto va a salir primero que Silsson ya Rockstar dijo si 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 por mis huevotes que si sale dice se los juro wey ahora de veras ya tenemos ya está sucediendo ya está pasando este no el mío es Monster Hunter y vas a votar por Monster Hunter y el mío el mío es Death Stranding pero o sea el voto va para Grand Theft Auto pero el mío mi más anticipado es Death Stranding si aunque este incluso es como de buenas como que chile comiaba era era JTA perro mira wey va a ganar Gatepauto wey pero por no votar por eso te vas a tener que echar un shot de algo que no te gusta si wey quieres que salga cada vez que la cajas que tristeza que dolor que tristeza que tristeza que tristeza que tus pierdas azules wey bueno vamos a la siguiente categoría la mejor adaptación de videojuegos del año y los nominados son Arcades solo hay dos Fallout Knuckles Like a Dragon Yakuza y Tomb Raider The Legend of Lara Croft hay que echarle un ojito al de Lara Croft que a parecer está en Netflix este seguro Mario ya la vio al mismo tiempo que veía Canukias y Fallout con su tercer ojo estaba viendo Lara Croft este que nos diga que tal está el chingando ese no me lo hay de ajá de Yakuza este yo y que pues le quitan toda la parte extraña del juego entonces trata de Yakuza pero pues como cualquier otra pinche película de Yakuza es que esté en Netflix no le veo tanto chiste Knuckles porque no está Sonic 3 ahí porque sale sale el 10 también lo hicieron y se va a pelear con Más sale el 25 de diciembre el 5 25 en Navidad en Navidad me voy a salir con mis pantuflas y mi suéter feo para comprar a espantar niños a espantar niños y a Mario con esta barbota así de viejo igual como el otro güey el Mario del sin pantalones me da mi palomitero de Shadow bueno yo ya vi el trailer que David me dijo si le dieron Fusca güey si le dieron Fusca a Shadow güey si le dieron Fusca ya no quiero hablar más porque como dijo David ya a estas alturas ya para que me spoileas más ¿no? pero güey ese día el trading topic de Twitter era he has a gun he has a fucking gun güey no mames que chindón por lo menos algo que tiene la franquicia de Sonic en el cine es que saben que un pedo no 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 que hermoso que vinieron de no tenemos mi puta idea de lo que el fandom quiere a vamos a hacer todo lo que el fandom quiere y nos van a amar porque les tenemos miedo les tengo miedo y ahora vienen los verdaderos dos contendientes en mi opinión Arkane Arkane y Fallout Fallout es muy disfrutable este Arkane me golpeó en sentimientos que no sabía que tenía Arkane fue un cierre como de ya acabó ya se fue y Fallout es un ah que rico está este pedo quiero más y te lo van a dar entonces son como emociones polarizantes dicho eso creo que Arkane llega un crescendo o sea por lo menos o sea justo Fallout es la promesa de todo lo que va a venir de esto pero creo que va a haber algo más después y Arkane ya es como Arkane si fue fue el el regreso del rey sí Arkane yo lo voy a dejar voy a acabar Arkane y luego voy a venir a cambiar mi voto a ver a lo mejor a lo mejor a lo mejor yo ya sé quién va a ganar chicos yo ya sé quién va a ganar solo hay una respuesta correcta mejor multiplayer pues gamborín gamborín a huevo gamborín no diga mamá no mames no no así van a empezar a ver yo compré y yo compré seis veces que el diver sabes quién lo compró yamborín Mario tío no es cierto no es cierto qué pinche juego gamborín gamborín conmigo también warhammer 40.000 space marine 2 está bien está bien o no es hell divers hell divers si es muy cabrón hell divers porque por lo menos hell divers este año juego no además este canal debe ser congruente con el mame que tuvo todo el año entonces yo estaría muy emputado con ustedes si dijeran warhammer será como se les estuvo soportando tanto como para que hagan esas pinches mamadas además gran juego gran juego de que nocho de que nocho en mi cueva de que nocho que hagan un unboxing aquí que hagan un unboxing aquí será para otros será para la otra hell divers que luego hablaremos que le robaron su lugar en game of the year a quien y cuando lleguemos allá hablaremos sobre muchas cosas sobre los game of the year el premio fifas es el mejor juego de deportes slash carreras el mejor juego de electronic arts muy bien y los nominados son WWE yo digo 124 estos ya son números ya no son son palabras f1-24 esports fc-25 nba 2k-25 o sea que onda con 2k-25 topspin 2k-25 eso existe 2k-25 2k-25 y está serena williams que no 2k-25 estaba muerto 2k-25 no mames que siguen haciendo juegos de tenis el verdadero ganador wwe 2k-24 2024 2024 además ellos ellos se animaron a nominar al 24 y no el 25 como el resto ah no fórmula 1 es que la wwe si es fórmula 1 también pero yo este no mi test de piel no me permite ver la fórmula 1 entonces este wow tiene que ser la wwe 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 no va a ganar no va a ganar va a ganar fifa estoy seguro bueno es que ya no existe fifa wwe no no wwe yo creo que si va a ganar el de nba ah si va a volver fifa fifa que raro wwe yo creo que va a ganar esta madre porque esta madre si hace un huevo de dinero y yo no tenía ni idea wow bueno de hecho estos juegos que están en las olimpiadas que la otra vez cuando hablamos de los olimpicos de videojuegos estos son los que están en las categorías no lol no smash no street fighter no nba 2k 24 es que esas tienen su propia categoría huevos no 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 por eso no veo esas chingaderas este mejor el ciudadano de estrategia estratégico de simulación estrategia aquí está difícil wey ashoff mythology retomado retocado frost pong dos kunitsugami ah eso está bonito el patas de la diosa manor lords las manotas de los señores y unicorn overlord unicornio sobre señor ashoff mythology y no va a ganar pero es el único que conozco es que es que todos están muy buenos la neta frost pong dos está muy perro kunitsugami también me gustó mucho bueno lo poquito que lo jugué así lo jugaste está en game es como un tower defense pero también es un hack and slash pero también tienes que como administrar tu base entonces es un juego muy extraño pero está muy bueno pero interesante definirlo está difícil de los barrios de fire emblem barrios y esas madres no 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 porque los muzo así me escriben los fans de los muzo para que te lo juro que no güey está en game pass cómprate el game a ver a ver va vota por esa mamada vota a ver yo yo voto en general aquí cualquiera es ganador la neta ay güey en menos bueno manor manor lords no sé porque ese sí no lo toqué pero aquí cualquiera es ganador espero que su licencioso le rompa su madre el próximo año o lo fracase porque el nuevo juego está muy raro y que votó Javier aquí es unicorn porque tiene unicornios porque tiene unicornios aunque nitsugami también está muy el mejor juego de nintendo que no va a ganar nintendo a ver vamos a ver ahora quien dice los nominados yo 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 soy el más adecuado que pedo ah hay dos colados que buena onda este está astrobot super prince speech showtime super mario party gamborimbo the lane of zelda echoes of wisdom y the plucky squire los los colados según panle bueno según sí prince speech y gamborimbo que hubieran puesto ahí mira estos dos ni de pedo ganan no que hubieran puesto ahí que hubieran puesto ahí estaría bonito aquí es que que también creo que no hubo tanto en el año eh familiar 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 pero yo pues este pinche mariluigi sí que pedo mariluigi sí totalmente sí estuvo muy padre estuvo divertido estuvo muy padre oigan el el paper mario también salió este año ¿no? no es un remake bueno sí bueno sí el remake bueno pues ya nominan nominan todo aquí pues ya sí también el paper ese es el premio nintendo del año va a ganar astrobots ¿quiénes creen? no yo quisiera que ganara celda va a ganar astrobots yo quisiera que ganara de de plucky square yo quisiera que ganara ese yo también pero la gente se dijo que estaba muy normal está bien está bonito yo como le veo y de dos si pierde aquí astrobot es porque le quieren dar el mismo de no digas mamada porque si es lo que hacen o sea cuando hay un RPG que es como el bueno le dan como al segundo ¿sabes? entonces yo creo que aquí astrobot lo tiene como casi comprada pero si no está es porque quieren que astrobot sea el game of the year entonces yo yo la verdad ya probé astrobot lo compré en el buen fin si está bueno pero yo creo que la experiencia se me hizo más innovadora ahora así fue el celda yo creo que también va a ganar el celda yo creo que no lo jugué y David me lo hypeó tanto que seguro está bueno es que el trailer está muy bonito o sea sí se ve muy padre pero es muy difícil es una categoría muy complicada pero neta que chido que la haya nominado como cuando nominaron a Sino Blade Chronicles que chido que esté que tenga ese reconocimiento para tener más visibilidad pues ya voté por celda me sentí presionado pero yo siento que va a ganar el astrobot I don't know ojalá que Nintendo Nintendo no ganando la categoría Nintendo no lo sé si ha pasado el año pasado pasó no sé con qué juego no me acuerdo con qué juego pero ha pasado me están faltando el dato duro ahorita la siguiente es mejor juego de peleas y como un experto coleccionando juegos acumulando acumulando gana multiverso voy a decirles los contendientes primero que nada tenemos a Dragon Ball Sparkling Zero yo creo que es la gran sorpresa de este año no bueno yo no esperaba que fuera como el cloud que se ganó luego sigue Grand Blue Fantasy Versus Rising seguro Gorra y Eric lo juegan seguro ¿qué es eso? luego al fin uno de los remakes más esperados para todos los fans de Capcom un pinche porno pero aquí está arriba los jugadores de farmacia sí Arcade Classics yo he visto todos los reviews que le dio este mi copia llega esta semana desde Japón para unirse con sus hermanos los para unirse con sus hermanos bienvenido a casa la Street Fighter Collection y la Capcom Collection junto con Marvel entonces aquí no nos juegan entonces aquí no nos juegan no aquí no se hace no perdón y el que invitaron porque necesitaban uno más para llenar la categoría multiversos el que va a hacer que mucha gente que huele feo se empute cuando no gane de quien güey ojalá ojalá que gane multiversos para que el internet se chifle durísimo se ponga salty se ponga salty el asunto además de yo presentando es más tiempo del que le van a dedicar porque va a ser donde está la morra y toda linda diciendo y el ganador es este la siguiente categoría es esta pero multiversos si fue un fracaso ¿no? si estuvo muy extraño pues sigue vivo güey lo cual me parece sumamente extraño pero pues ahí está güey dominado a Game of the Year así de culera está la industria y la categoría en el gaming yo también juegos de peleas así que digas nunca hay muchos siempre hay como dos, tres y los de Gran Blue Fantasy que salen siempre ¿por qué no está el pack de Mortal Kombat 1 güey donde está Scream? Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classic ese es mi voto iba a decir eres un DLC güey pero yo digo si es igual si no gana Dragon Ball se va a poner salty güey porque fifas pero yo digo que Marvel sí pícale ya pícale hijo pícale yo sí voy por Sparkling yo creo que sí va a ganar ese no lo pediste ¿qué? el Sparkling no mi hermano lo compró las rutas están chidas güey así como los que invite que invite que invite vale la siguiente categoría mejor RPG aquí está también potente güey tenemos Dragon Sokma 2 Elden Ring Shadow of the Earth y aquí Final Fantasy 7 Rebirth Like a Dragon Infinite World y Metaphor Re Fantasy también está difícil ay cabrón mira Yakuza no creo bueno Like a Dragon no creo mira yo digo que Dragon Dog no porque mucha gente también como que no estaba tan contenta estaban felices pero no estaban flipando ahí ya yo la neta los que veo más sólidos es este Elden Ring y Metaphor que la gente anda pero tocándose con esos juegos Elden Ring yo siento que está nominado en todas las categorías incluso en Game of the Year pero como por el prestigio que ya se ganó Miyazaki con Elden Ring es como de ah está muy cabrón y te vamos a nominar pero yo no creo que de veras le vayan a dar porque entiendo que le agregó mucho lore mucho mundo le agregó muchas cosas pero yo no creo que sea suficiente mérito así el puro DLC para decir que puede equipararse como por ejemplo lo que hizo Metaphor Fantasy que es como yo voy Metaphor ahí las cosas que Final Fantasy es que si es que si gana Metaphor ya no ganó Game of no también sé que se lo damos ahorita vemos ahorita vemos no van a ganar tampoco Game of the Year le van a dar este porque no le van a dar Game of the Year porque yo creo que sería bonito que ganara Dragon's Dog pero no quiero ponerme tan pedo así que Metaphor ¿por qué nunca le dan premios a mis juegos? ¿qué hice yo mal wey? ¿como por qué o qué? ¿para eso gasto mi dinero en estas perras sumadas? wey estas nunca las entendí mejor juego de acción aventura y después sigue mejor juego de acción eso está como un pendejo pero una tiene y la otra es solo acción y una es una mamada es una mamada muy bien ahí van tenemos ah nomás ¿qué haces tú aquí? ¿qué haces tú aquí? eso está raro está raro bueno mira dice por el mejor juego de acción aventura combinando combate con este travesal o sea como pues exploración y puzzles ok pues así que digas como que estos juegos tienen un combate así que uno mami si está muy perro es más como el tema de la aventura y puzzles no no mames maybe aventura y puzzles bueno tú no en Star Wars no sé qué verga qué pitos toca ahí nada más tienen que meterlo en algún lado güey costó mucho dinero como para no estar aquí no se lo va a dar a Zelda ya derechito yo creo ni siquiera dijo David los nominados ni siquiera dijo güey si fue por lo que Astrobot Prince of Persia The Lost Crown Silent Hills 2 Star Wars Outlands y el ganador de los Zelda Echoes of Wisdom sí no no sé qué hacer es que Silent Hill creo que es difícil como donde chingados lo pones verdad porque es como muy no pero sí porque tiene 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 el pedo este de los puzzles entonces yo creo que por ese lado sí güey pero se me hace muy raro en la misma categoría a Silent Hills y a Silent Hill güey Silent Hills 2 o sea entiendo que sí si hay una razón lógica de por qué está ahí pero bueno yo también me voy por Silent Hills yo me voy por Silent Hill al menos que gane porque creo que sí sí porque creo que es la única pinche categoría en donde está yo creo que no creo que también está en soundtrack ¿no? o algo así seguro ahí sí yo sí se lo doy bueno no déjame ver quién está mejor voy a saber mejor juego de acción sin aventura no hay aventuras aquí o sea este es putazo puro y duro ajá es acción es acción y aquí ah claro que iba a estar este este el arbol primero que nada Black Mead Wukong segundo Call of Duty Black Ops 6 Helldivers 2 Stellar Mead y Warhammer 40.000 Space Marine Marine sí aquí si hablamos de acción es Space Marine ese juego es cool cool acción el Game of the Year entonces pues hay que darles chance a los demás yo no es que creo que también es el único juego que Tim ya le valió ver que era también derechil aquí ni les voy a preguntar Helldivers también se me hace un buen contendiente y yo personalmente yo voy a votar sí pero en Helldivers todavía hay como momentos donde hay más calmita wey así y en Warhammer ahí sí es Stellar Blade Stellar Boeing mira como este es específicamente juego de acción yo lo veo entre Helldivers y este Stellar Blade la neta no conecté nada con él el juego de la niña te dio cool no es cierto no lo podía jugar porque pasaba su mamá y se le quedaba viendo raro mejor que son estas mamadas yo soy yo soy el orgulloso dueño de un Tenga y de Senran Kagura a mí no me da miedo nada al mismo tiempo al mismo o un automático wey ¿por qué no? ¿por qué no? tú nada más ahí aventaste la frase matona y nos dejaste intrigados ¿pero por qué no? ¿de cuál? ¿por qué no conectaste? no sé como que siento que está interesante el combate pero es que tiene como que todo se siente como como que ya lo has visto en otros lados por ejemplo yo lo jugué toda la vibra que hace especial a Stellar Blade siento que ya la había jugado cuando jugué Astral Chain la vibra o sea la vibra estética me dio lo mismo pero ni te acuerdas del jefe final de Astral Chain porque fue muy fácil no eras tú no eras tú yo recuerdo jugándolo wey pero no Wukong el juego tiene 176 jefes wey está pasando ¿qué? qué buenísimo es básicamente un boss rush y tiene un chingo de jefes todos son muy diferentes ¿qué es un pedo que el Den Ring tiene? muchos de sus jefes son muy parecidos entre ellos y en Black Mead solo hay como dos arquetipos de jefes que se repiten y ninguna de las batallas son iguales por así decirlo pues yo voté por Hell Divers porque de todos es el único que jugué yo solo voy a decir que si buscas acción en el diccionario aparece Warhammer así y una foto de J.R. favorita de la acción de Warhammer es tirar unos dados a sacar mi flexómetro y ver cuánto se va a mover mi monito efectivamente ese es el juego esa es la acción mejor juego para gente rica va a ver es el de VR mejor juego VR y de realidad aumentada también otra categoría que nos vale 3 hectares no pues no voy a decir Metro ¿por qué no está Pokémon Go? es realidad aumentada güey cada vez que le voy a dar de comer a mi Pokémon y salen mis piernitas peludas porque estoy en el baño güey es cuando me traen a mi realidad yo voy a votar toda la pinche galería de Pokémon Go güey así güey yo ya voté por este ¿qué? Metro yo ya también voy Metro Asgard Bach's Wrath 2 es chido pero nada esto es muy bueno lo jugué y está está padre ¿el Eliseo es de mame o esto? no, no, no no jugué si me dice que mira de hecho cuando compras Metro te vienen con una máscara de gas también sí David Va a ser el siguiente y ahí es donde tiene que salir Nuestro juego favorito Ahí viene, ahí viene El mejor juego mobile Ahí les va A Fukujourney Balatro Pokémon Trading Card Game Pocket Wuthering Waves Y Sandless Zone Zero O Z, Z, Z De los creadores de El gallo impactante Ajá, sí, sí, sí The Genshin Impact Pokémon SGP, güey La neta, aquí tengo que ser fiel a mis principios Sé que Balatro se lo va a llevar porque no va a ganar ¿Tú crees? ¿Quién sabe, güey? O sea No sé, güey Mira, yo a la fecha Yo al día de hoy No me he metido a ver como Gameplays o alguien que me explique Qué mierdas es Balatro Bueno, qué mierdas no, porque puede que sea algo muy chido Mira, no es que Pero no, 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 no Mi cabeza no puede con eso O sea, recordemos que en un momento Amigos, yo nunca les recomendaría que consuman drogas Así que yo nunca Yo les recomiendo No jugar Balatro Y ya Pero está jugando A ver Juega en Pocket Juega en Pocket Es como drogas Pero no tan intenso Esta de acá es heroína Y esta de acá es un toquecito de marido Es un toquecito, güey Ya le metí mucha lana a este GP, güey Hijo de la verga Es que, ¿sabes qué, güey? Mi primo entró como dos semanas después que yo Y de pronto me enseñó su colección Llena de puros full ads y todo Con mil cartas, güey ¿Cómo lo hiciste, Juel? Pues así Hice mi tanteo de valor Y dije Esto es más barato que comprar una caja de One Piece ¿Ves? Todos los pinches viciosos Usamos la misma pinche regla De esto es más barato Estaba en la chamba Y en el plana ¿Sabes qué me salió, güey? Pura verga, güey Se lo enseñé al David, güey Abrí diez sobres, güey Y me salieron Tres full ads De Nido Queen El mismo puto full art Que ya tenía antes Después de meterle cien varos, güey Para poder abrir esas pendejadas, güey O sea, David creyó Que yo, invitando los pases del Del Pokémon, del Safari Era muy pedo, no Era yo tanteando de Es que me habría salido más barato hacer esto Que haber hecho eso otro, güey Le salió pura perdura, güey Ya pecas, TSG Poké TSG P TSG Poké, güey No más que le gana a balatro Yo creo que sí se arrancan los pelos del pug Yo creo que sí gana por FOMO, güey La neta Pero, entonces ¿Lo puedo descargar en mi celular, balatro? No Yo lo sabía Yo no sabía Es de PC, ¿no? No, no puedes No, tampoco está en PC No, sí se puede Nada, me está mamando este güey Ah, ok, ok Ya, ya, ya No, no hay, güey Sí, sí, sí No, de hecho Tienes que mandar una solicitud, güey A un correo Y tienes que hacer un trámite Para poder entrar a todo ese pedo, güey Me pedo, güey Me pedo Mejor juego indie Ahí se va a ganar balatro Ay, no De Plucky Squire Ah, ya, déjate, mamá El Animal Well Ahí lo tengo instalado Y no lo he tocado Y dicen que está muy bueno Pero, sí, no sé Qué ganas de putearme con un canguro, güey De Plucky Squire Ya, voto Y también está Pacific Drive Manor Lords Balatro Y Animal Well Ajá Voy, este, escuadra valiente Porque es el único que jugué Ahí está, ahí está Rico Rico, suave Yo lo voy a jugar hasta febrero Que me llega, eh ¿Qué es Manor Lords? Hasta febrero Febrero es Monster Hunter Ah, no digas Manor Lords es un Es, este Es Un simulador De ser un lord Este, en el medio evo Uf Entonces Bueno, no Bueno, tienes que volverte un lord Creo, porque inicia siendo como un campesino Y tienes tu granjita Tus gallinitas Como en realidad eso aquí, no Sí Mazo Ok Va, va, va ¿Por qué hay un best debut indie game? Y un best independent game Ah, creo que estos son los que salen No sé Los que debutearon O sea, que era su primer juego Ah, ok Y estos Ah, ok Ya Y ahora es el mejor independiente A ver, ahí se te toca a ti, vale Y aquí va a estar Balatro Ya, dénselo ya, Balatro Que deje de mamar Para eso que harían más categorías Para meter el mismo pinche juego Más, vale Lle las categorías Lle los Este, tenemos Animal Whale Balatro Loreley And the Laser Reef Loreley 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 Neva Y UFO 50 Neva No he jugado Ninguno Neva Porque Gris Está bien chido Voy a decir Neva También Bueno Que Sí, Neva Balatro Ya Que gana su pinche Mejor de Mejor de Mejor de Mejor de Muy bien Este Mejor Que El soporte De la comunidad Si, aquí Baldur's Gate Después de un año Sigue aquí Mods De arriba los mods Aquí está Baldur's Gate Final Fantasy 14 Ah, no mames Sus clases de Sus clases de Spanyol Estuve contando ahí Fortnite Helldivers 2 Y No Man's Sky No mames Yo creo que No Man's Sky Es el que lleva más tiempo aquí Es el eterno Helldivers No, no, no Helldivers No, güey No, güey Todos se pusieron bien salados Todos quejándose de La comunidad No estuvo chida Yo no estoy chido, güey Está muy difícil Nada Que como No, la neta no se los gana Yo diría que Final Fantasy Y esa madre también ya duró un chingo Pero no es El premio no es que la comunidad sea bueno, no El premio es que el juego haya reaccionado Y con todo lo que le pasó Como que de que Playstation lo haya obligado Pero estuvo un chingo de pedos, güey Apenas hace un mes Después del Día de la Libertad Es cuando volvieron a jugar, güey No, claro Pero justo Yo creo que eso es Muestra De un gran soporte de comunidad Como a pesar de toda la controversia Y todo lo que les pasó O sea Todos los pedos con los que se metieron Todos los fueron arreglando, güey Ah, bueno Ya quitamos la chingada Que no les gustó Ya nerfeamos lo que tenían Y hicieron que la gente regresara, güey Y todavía Llevamos Un año chingando Que van a llegar los iluminados, güey Y no han llegado, güey Pero ahí estábamos jugando Ya La comunidad está muy tóxica, güey Claro, güey Porque huelen feo, güey Porque son como nosotros, güey Pero no es culpa de eso Y luego te metes a jugar con tus amigos Y los culos Te dan un pinche cachazo Es lo divertido del juego, güey Ya, ya Yo voté por Calaver Yo voté por Calaver Está bien Yo voy a tomar Pero ya Por No Man's Sky, güey No Man's Sky Yo iba a votar por Baldur Yo iba a votar por Bart Baldur Por Bart Por Bord Por el Bord Ya, güey Te voy a decir que No Man's Sky Lleva como 7 años Siendo el mejor soporte de comunidad Y 7 años que ninguno de nosotros Lo ha probado, güey Y es el juego Y es el juego Que más feo le fue con la comunidad Y esa madre yo creo que a la fecha Yo tengo Mi No Man's Sky en físico, güey ¿De qué hablas? Esa madre ya se coló Con dos Game Awards En algún punto Estoy casi seguro Y creo que ya tiene Y sigue estando aquí O sea, esa madre ya 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 Lo que le tenía que pasar Ya le pasó Está bien chido, güey Ya nada más tienen que sacar Su nuevo juego de Dragoncitos Del medieval Pero que ahora sí Lo saquen bien No, no No hay nada En mi juego Yo creo que aprendieron mucho Aprendieron mucho, güey Aprendieron mucho Sí, la comunidad Es muy áspera El siguiente es Mejor juego De Boeing Continúa Destiny 2 Cablo 4 Destiny ya se murió Final Fantasy 14 Fortnite Y Helldivers No, güey Helldivers No, pero Güey Helldivers No ha metido casi nada, güey No importa Fortnite Fortnite ya tuvo a Metallica Y ya viene Godzilla, güey Ya viene Godzilla en Fortnite Esta hay que dársela a los niños Yo por nostalgia voy Destiny Yo por nostalgia voy Destiny 2 Yo ya Voy a ti, güey Voy a ti Voy a todos Javi ya se fue por Helldivers Vale Ya me toqué el de Evers Ese culo De Chile sí, güey Ah, juegos de impacto Híjole El premio en Apurna Cuando existía en Apurna, güey Mejor juego impactante Closer Closer to the distance Indica Neva Life is Strange Double Exposure Esa mamada Life is Strange Double Exposure Xenua Saga Xenua Saga Hellblade 2 Y Tales of Sencera Sao Quien será, perdón Neva ¿Jugaron alguno? Neva Me vale pito No Neva Neva, güey Aunque oí que Life is Strange Que sí capturó Todo esto como la esencia De lo original Que sí estaba bueno No sé, güey Life is Strange No me gusta Sí Está muy extraño Está muy La vida es extraña Está muy Está muy ráda La verdad Fíjate que todos estos Que eran de los cines Y todo Neva es el que más Me ha llamado la atención Como para llorar un rato, ¿no? Sí O para berrear O para acabarlo rápido Y ahí Soplarle ahí La nuca a Mario En su lista de juegos del año David El siguiente Por favor Este Mejor juego Con innovación Y accesibilidad Carlos Dutti Black Ops 6 Diablo 4 Através Dragon Age De Veilgar Prince of Persia The Lost Crown Star Wars Outlaws Que pues esta categoría Quienes lo valoran mejor Es la gente que Pudo accesar a ese Este A ese abanico De cosas como para Gente que Este Pues que tiene Alguna discapacidad, ¿no? Con temas visuales Con temas Yo creo que para Para estas votaciones Deberían decirte exactamente Que innovaron Ajá, exacto, exacto Y aquí me faltaría ver Que justamente eso Que hizo cada uno O sea, me acuerdo Que en su momento Se hablaba mucho De lo que hizo Este Desde The Last of Us Que era como de Contrastar mucho Esta 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 onda O Que también tenía como Soporte auditivo De que están a la izquierda Están a la derecha Agáchate No sé qué O para jugar con una mano Que este Cosas de ese tipo Y pues no sé En este sentido Que hizo cada juego Entonces aquí es un volado El que Pero hay que votar Diferente Para que nada más Beba uno Sí Por ejemplo este año Yo habría hecho mención De Street Fighter 6 Porque tuvimos el caso En el que En el Evo Una persona ciega Estuvo jugando En los brackets Y ganó El primer bracket Porque Street Fighter Tenía integrado La manera en la que Él podía Tener como ese feedback Sensorial del sonido Ajá De muchas cosas Que le permitió jugar Ok ¿No? Que es un caso Que ahorita que se me ocurre Si está complicado Entonces yo creo que Pues aventamos una moneda Para este Yo voy a traer Un diablo Yo diablo Vale Me gusta Dragon Tiene dragón en el nombre No pues es Firebird Al menos que gané Algo Yo diablo Porque también Es buena saga Porque es satánico Ajá Igual que Daima Es el diablo No te veo votando Vale No te veo votando Ah no Sí ya lo vi Ya Mejor actuación Best performance Y los nombres Actuación Justamente Mejor actor De voz En un videojuego En este caso Tenemos a Brianna White En Final Fantasy 7 Revierta Sería chido Que me dijeran Quién era Es Erick Es Erick Ok Hannah Tell De Life is Strange Double Exposure Que creo que ella Es Max Ella es Strange Ajá Ella es Life Star Wars Outlaws Que me imagino Que es la protagonista Sí No me acuerdo El nombre de la protagonista Luke Roberts De Silent Hill 2 Y Melina Juergens De Senua Saga Hellblade 2 Pues se lo voy a dar A Senua Saga Yo se lo voy a dar A Luke Roberts Que hay más acting En el juego Porque sí se vio muy triste En las dos tomas Que salieron En verdad Estaba triste Yo se lo voy a dar A Luke A Luke Yo creo que Melina Se lo lleva La más latina Y qué bueno Tendríamos otra vez A Don Kratos Para Ay no Para ser O más O voy a ser Dos años Seguidos Mejor diseño De audio Tenemos Astrobot Call of Duty Black Ops 6 Final Fantasy 7 Rebirth Senua Saga Hellblade 2 Y Silent Hill 2 Primero que nada Hay que hacer la aclaración Esto no es soundtrack Esto es El ambiente Los balazos Las voces No yo no sé Qué haces Astrobot aquí Pero bueno Pero hola Pero buenas tardes Yo creo que está Entre Senua Y Silent Hill Silent Hill Yo voy por este Yo también voy Silent Hill Sí Bueno es que también Implica mucho Como estos sonidos Este Cuando salta Era Brother Team Te la rifó Y pues yo creo que Hay que reconocerles Y lo que alcancé a ver En su gameplay Estaba fino Vayan a checar el gameplay Si no están seguros Si quieren comprar eso En el canal de Senomenoide Y está Un De las primeras horas Del juego Con Javi gritando Como un niño De kinder Y si quieren verme gritar De verdad También está el de PT Uff PT es por pinches traumas La siguiente categoría Por favor Best Escort And Music Astrobot Final Fantasy 7 River Metaphor Refantazio Silent Hill 2 Y Stellar Boeing Silent Hill 2 No sé si es justo Pero creo que Silent Hill 2 Este Es que Es que Refantazio No lo he jugado No lo he jugado Pero es Pero es Atlus Están chidos Y Atlus Siempre se rifa Con sus rolas Yo he escuchado Las rolas De Metaphor Y están raras Pero raras En el buen Sentido Vaya Como para bailarlas En el gato calavero Es muy fan Al Fantasy Vean no había Game of War Cuando salió El Silent Hill original Entonces yo creo Que aquí Y además Final Fantasy 7 No va a ganar nada Hasta que ya salga La tercera parte Y ya te Podemos ver El pack completo Yo creo que ese es el pedo De Final Fantasy Que si es como De wow Está muy cool Pero todavía falta Otro Entonces como que No me quiero emocionar Todavía Todavía falta el Endgame De los Final Fantasy 7 Yo también voy Silent Porque el soundtrack De Stellar Blade Es como muy Mieroso Y está bien Pero Pues otro pedo Es que te digo Que ese es el pedo De que siento que Bueno si El Silent Hill 2 También es este Pues leyendas Leyendas de la música Digo que yo ya soy fan De Akira Yamaoka A ver si no me sale Yo creo que sin pedo Sale como en mis más Escuchados del año Sí Del Inter En el que Vale me lo enseñó Y también me enseñó A la artista Y esto Me lo he pasado Escuchando Cada vez que llego En la casa de mis novias Poner la canción De Silent Hill Wow Y vienen las categorías Potentes Vamos con Mejor Mejor Dirección De Arte Uf Ula la chulada Y aquí Y aquí va a haber pedos Los contenientes De este año son Astro Ball Black Mead Wukov Elder Ring Shadow of the Earth Merafor Refantazio Y Neva Este está Difícil Neva A ver Yo voy a defender A Wukong ¿Quién quiere defender A Neva? ¿Ustedes dos? No Yo voy metafor Es que yo Metafor Es muy barroco O este Black Mead Pero es que El diseño de arte Es uno de los grandes atributos O sea Black Mead se ve muy cabrón Todo el ambiente Como recrearon Los templos chinos O sea Fuera de mamada El juego Te puedes parar En cualquier parte Y son como Sí Porque además Pues darle Este premio A Astrobot Pues en realidad Sería premiar Este Un legado Grande De varios años De juegos De Nintendo Sí No Jueguelo Jueguelo Está chido Está chido Este Ah me voy a ir Por metáforo Porque Quiero que sea Mi promesa De juego Para el año Kenta Oh No Ni has jugado El persona Estoy en eso Todavía Dame chance Yo sí voy Black Mead Bucom Pero Es el primer juego Que está en un Real Elden Ring Se lo voy a dar Más adelante Mejor Si vas a desperdiciar Tu voto Dase la neva Es que metáforo Sí me gusta Pero está muy Sobrecargado Es que es eso Wey También Hay veces Que Está bien Vamos metáforo Hijo de puta madre Mejor Narrativa Uff Tenemos Final Fantasy 7 Rebirth Like a Dragon Infinite Well Metáforo Refantasio Senua Saga Hellblade 2 Y Silent Hill 2 Yo voy Silent Hill Wey No hay No 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 hay No Híjole O sea Sí Pero creo Que se lo van A dar A metáforo También Yo creo Que se lo van A dar A metáforo No No creo Pecas Pues que mira Wey O sea La historia De Silent Hill No había Game Awards Cuando salió El original Pero la historia De Silent Hill La narrativa De Silent Hill La razón Por la que Todos estuvimos Mame 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 Durante años Para que Viera un remake Es eso Era su narrativa Se la tiene que Llevarse Mira Le voy a dar La razón Porque además Eso significa Lana Para Konami Y eso puede Que signifique Juegos De Konami Un remake De Silent Hill 1 Pachincos Más pachincos Un pachincos Híjoles Pues es que mira También voy a ser sincero Y no sé nada De metáforo Como para decir Se lo voy a dar A él Se lo daría Nada más Porque sé Que ellos Hicieron personas Sí Claro Pero Silent Hill 2 A pesar de que Me caga de miedo Me ha mantenido En el gancho Hasta la fecha Tengo muchas ganas De seguir continuándolo Que me caga de miedo No sé si pueda Pero se lo voy a dar Silent Hill 2 Y ahí vienen Los putazos Amigos Los verdaderos Putazos ¿Quién baboyó? Best game In the direction Mejor dirección De juego Y ese es Astrobot Palatro Palatro Black Myth Wukum Elden Ring Shadow of the Earth Final Fantasy 7 River Y metáforo Re-Fantasia Ay, güey Mira, si estamos hablando De Visión creativa E innovación En el juego La neta Se lo lleva Palatro Sí Neta, güey No Sí Te lo juro que sí, güey Te lo juro que sí, güey Yo solo veo Un par de cartas, güey Y el póker Hace mucho que existió Entonces me tienes que dar algo Para saber por qué es bueno Te tienes que dar algo, güey Mira, te lo explico, güey Astrobot Es Play Siendo Play Copiándole a Nintendo Lo que Nintendo hace O sea, Play Siendo Play Black Myth Wukum Es Es un hack and slash Combinado con Un Elden Ring Y esta es una secuela Final Fantasy 7 Revirt Es un Final Fantasy Que se parece mucho Al que ya había salido antes Y Metafor está muy Está muy barroco Y Metafor Es muy persona Entonces Yo se lo Yo se lo voy a dar a Wukong Yo se lo voy a dar a Balatro Híjoles Es que Yo sé que sí lo veo complicado Porque Wukong Aquí ya lo jugué y todo Sí está muy bueno Pero también no O sea Yo creo que se para En 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 hombros de gigantes Entonces Ahí No, y en su momento Siento que es lo mismo Que pasó con Celeste En su año Que también estuvo Nominada así Creo que estuvo El año de Ahí Si quieren Gordo Chequénlo Con Breath of the Wild Por ejemplo Con Horizon Creo Creo que fue ese mismo año Y pues no ganó O sea Que estuvo lindo Que estuviera nominado A mejor dirección Y hasta mejor juego Este Pues es como Reconocimiento A que Hay visibilidad A este Pues a juegos Más Modestos Pero pues no se lo dan Yo siento que por ahí Va La nominación De Balatro Sí Yo iría Yo me voy a ir por Fantasio Yo creo que Voto por Balatro El cara de Abba Sí Yo creo que aquí Los tres más fuertes Para director Es Elden Ring Final Fantasy Y Meta Ford Porque ahí tiene que ver Mucho su director Especialmente en Elden Ring Que Miyazaki Ya se está poniendo ahí Junto a Kojima Y Miyamoto Como Los diseñadores Los Los rockstars Sí Los rockstars De la industria Entonces Ahí siempre les doy sus pros Yo me voy a ir por metáfor Pero Pero pues sí Sí, vámonos entonces A los Putazos Vale, por favor Puedes usar tu hermosa Y grabe Bueno, le va a David Le va a David Le va a David Fills Astrobot Con el equipo Asobi Y S.I.E Balatro Con Local Thunk Play Play Stack Blackmeath Wukong The Game Science Chinitos Los muchachos Elden Ring Shadow of The Elves 3 De From Software Y Bandai Namco Final Fantasy 7 River The Square Enix Y Balatro De Balatro otra vez Metáfor Refantasio De Estudio Cero Atlus Y Sega Qué difícil A ver, a ver Uno por uno Uno por uno ¿Quién quiere empezar a decir Quién cree que debe de ser El juego del año? Y por qué Qué difícil Pues este Yo veo Yo veo Dos Muy fuertes Es que quién sabe Aquí estás Mira, te voy a ser muy sincero Me mamaría Que ganara Elden Ring Me mamaría así Me encantaría Porque la gente se pondría Tan salty Habría tanta sal Por todos lados Porque además sería Lo disfrutaría tanto El primer Game of the Year Al mismo juego Dos veces Ajá Dos Game of the Year Al mismo juego Ok, eso es cierto Y es consecutivo, ¿no? También No, el año pasado No, no, no Este, ¿cómo se llama? El El 3 La, 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 la Baldur Street Baldur Baldur Sí, fue Baldur, sí Este Está muy extremo Pecas No, mira A mí me mamaría que ganara Elden Ring La neta Mi triada Son seis Vamos a ir eliminando Bueno, pero Que cada quien vaya siendo Su Big Brother Chiquito Ok Mira, yo de mi parte Yo tengo dos Que me gustaría que ganaran Efectivamente Metáfora Fantasio Insisto Yo no sé Que es un gran juego No tengo lo suficiente Como abrir el cielo Pero obviamente No está aquí Sin ninguna razón Puramente por el Presigio del estudio Y de lo que había hecho antes Sé que este juego Está muy cabrón Dicho eso Mi opción Es justo Por todo lo contrario Que es que Game Science Un estudio Que nada más había hecho juegos Para móvil Se aventó a hacer un triple A Que la verdad Sí se echa un tú por tú Con producciones Grandes Entonces Y en su primer intento Wukong lo que tiene En su primer intento O sea Yo creo que Sería muy bueno Que los Game Awards También reconocieran Cuando un estudio Llega y la rompe De esa manera El juego También siendo sincero Tiene sus fallas Tiene este pedo De los Muros invisibles Que no se me hace tan terrible Ya jugándolo Porque el juego También tiene un sistema De explosión muy interesante Y son videojuegos De algún modo Te tienen que limitar Porque si no Luego pasa lo que pasa Con Con Echoes of Wisdom O este En su momento Pues también este Tirso Que pues ya Es como de que Aquello ya nada más Es saber quién rompe Más chistoso el juego Claro Y de hecho En el último capítulo De Wukong De plano Te dan tu nube a volar Odora Y te das cuenta Que el juego No funciona tan bien En ese formato O sea Es como está padre Pero en ese capítulo Es muy chiquito Justo por eso Que te puedes mover De montaña a montaña Con todo este Tiene otros errores Que son un poco más severos Por ejemplo En el sentido De que El posicionamiento O sea Digamos que Wukong es muy bueno Cuando peleas con los jefes Pero el camino O sea De llegar de jefe A A jefe B Los villanos No son tan retadores Como lo serían Por ejemplo Los del Dendrin Dicho esto Yo creo que Donde Donde se concentra Que son en los jefes Y en las batallas Luce Y luce bastante Para mí Ese juego El hecho de que Un estudio La haya roto De esa manera Que sea completamente nuevo Que sea de una industria Que la gente Daba por sentado Que no podía producir Este tipo de juegos La verdad Yo le doy mucho valor A eso Y la verdad Sinceramente En 3 y Helldivers Han sido mis juegos Favoritos De este año Entonces No sé si se lo voy a dar Porque también No es un juego perfecto Pero por lo menos Así en mérito De lo que logró Yo creo que Si está la altura Para llevarse El premio Yo si se lo daría A un próximo Palatro Metáforo Yo me voy con metáforo Ah pero si está bueno Pues que cuéntame Del pinche juego No te voy a decir nada No te voy a decir nada No te lo mereces No Yo te quiero mucho No quiero que desaparezcas Mira wey Te va a pasar como Quake Mayer Cuando descubre Este Que hay este ¿Eh? ¿Su hija o el otro? No Cuando Este Quake Mayer Descubre que existe El El No sé cómo decirlo Aquí en YouTube Wey Este Vamos a llamarlo La página naranja Ajá Ajá Con su brazote Ajá Y desaparece Un chingo de tiempo Y de pronto aparece Con su brazote Wey ¿Estás bien Cosmile? Sí Sí Me choca padre familia Pero tengo bien ubicado Esa referencia Por Pero bueno David Este Metáfor Metáfor Vale Wukong Estaba entre Metáfor y Wukong Pero también veo fuerte A Astro Y A Astro Está muy bien Es que Está bonito Pero Ni siquiera se ve bonito Pinche Balatro Es que Es que no se tiene que ver bonito Las drogas no se ven bonitas Wow Es que es como si Es como Como si le fueran Estuvieran a nada De darle un Game of the Year Al Buscaminas Wey Sí wey Decir No es que es un clásico Sí es así Pero A ver Va Síganle así Síganle así Y se los voy a recomendar Vamos a Asparto y yo Y comenzo Wey ya Ya tienen un vicio Llamado Pokémon TSG Chicos Ya saben cuáles son Nuestras Opciones Díganos Cuáles son Sus elecciones Para el juego Del año Pónganlo acá Y estén muy atentos A la transmisión Vamos a ver quién De los tres cristianos Que estaban acá Más la lista secreta De Mario Por eso no vino Porque él tiene La lista secreta Porque como ese wey Jugó todos estos juegos Así Este Es que es cierto Es que el balatra Es como un roguelike ¿No? Como con tu mazo Tienes que ir derrotando A varios weyes Y ya ves Ya le están brillando Los ojos No, no, no No, no No me gustan Ni los roguelike En shooters Esas cosas Esas cosas para mí Se tienen que ver bonitas Si no se ve bonito Ahí siento que Que sí me estoy metiendo Un casino Está bien Está bien David Aléjate de él Sí Así está Pero sí O sea Ya me acordé Que sí leí por ahí Que era porque Combinaba estos géneros Y que lo hacía Justamente Muy adictivo Y que no era Como el solitario Típico Yo estoy seguro De que hay un adicto De balatro Entre los jueces Y ese wey estuvo Muy 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 dispuesto A votar por ese wey ¿Quién habló De este juego Hasta ahorita? Sí No 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 El juego El juego Móvil por excelencia Era Pokémon TSCGP Estos pendejos Poniendo balatro Wey Va a ganar balatro Creatures Esforzándose En haciendo esas cartitas Inmersivas Y chingonas Wey Y estos wey Es un letrero Grandote Que dice Shock Generándonos Los principios De las adicciones Wey No hay pedo Wey Yo lo pago No pasa nada Pero bueno chicos Ya tenemos Veamos Quien tiene razón En la transmisión No lo olviden Este 12 de diciembre Desde antes Para que empecemos rico Empecemos a chelear Y ya saben Nuestro tradicional Concurso De shots Para saber Quien de nosotros Es el más gay Este Nada más ahí Sálganse de esa página Arriba viene Descarga tu carta De tus votos Y esto es lo que vamos A estar viendo En la transmisión Del día De los Game Awards Para ir viendo Quien Va a terminar Estar las manitas Ah ok Download your vote Lo están haciendo muy bien Ya en su página Ya vieron que mucha gente Yo creo que hace dinámicas Y pues mira Está funcionando De este lado Todo esto va a ser publicado En nuestro Instagram Para que lo puedan ver Si Escojan ¿Quién creen Que tiene El más Acertado Mario Mario Tú que no pudiste Estar aquí Haz tu votación Y mándala Porfis Este Nada más Este triste Es porque no está Sonic Generation A Knuckles Y Shadow Mejor narrativa No estuvo No estuvo Ya el año que entra El año que entra Para soporte El año que entra Es el año de Sonic Si, si, si Acuérdate Si, por ejemplo No, está No, está muy cabrón Pues vamos a Los comentarios Amigos Sí Va, va, va Voy a dejar de compartir Este Este Ok Estuvo bueno Me encanta el formato Que le metieron A los Game Awards Hacen que Parezca que mi voto Importa Pero no importa Realmente No importa Realmente Muchachos Si nadie Si no gana Su juego favorito No pasa nada No se peleen Sí Aparte Todos los juegos Que fueron nominados Son grandes juegos O sea No No van a cerrar Los servidores No van a desaparecer Su copia Digital o física De los juegos Que pierdan Pueden jugar Todos los juegos Que aparecen ahí Todos son muy buenos No es cierto No mames El año que ganó Es que jugaste el mejor juego del año Porque eres un perdedor El año que ganó Bredo Yo sí hice un backflip ahí Y me encueré En la sala Estaba bien feliz De que tuve razón Es lo padre chicos Lo padre Estaba haciendo ahí un oli Es celebrar Que ustedes tenían la razón Y sus amigos son pendejos Y qué pasó Cuando Baldur Le quitó El goti a Tirso Sí pasó Sí pasó Pincho gogo Pincho gogo puto Ah no mames Pues bueno Vamos a los comentarios De esto Ay qué pasó Se murió David Oh no Está muerto David está No mames Yo estoy tan gordo Y barbón Que parezco un miembro De Molotov Sí Estás Estás ¿Qué? ¿Estás leyendo un comentario? ¿O te estás viendo en el espejo? ¿Qué te dijo eso? Yo solito Así un día me di cuenta Y dije No mames Me puse mis lentes oscuras Que yo bien feliz Me compré Parezco Paco Guido Bro Soy el Estoy el gran Lebowski Ah Xenomenoide Y vamos al Uf Videazo El de Shimokitesawa No está Escena Poscaritos I love I love your eyes Hasta ahora Sí Se ha ido mucho Entonces eso le da mucho valor Al video Sí Sí lo viste Javi Y al final sí Sí Que le dijiste que te gustaban sus ojos Todo Es que yo Es que le iba a decir sus eyeglasses Ajá Es que Javi se puso nervioso El chiste es que se puso nervioso Y en vez de decir I love your eyeglasses Dijo I love your eyes Y luego lo cambió Por glass Glasses Y que yo lo trae Ahí tiene subtítulo Y le puse vidrio Me gusta tu vidrio Y ya Ese era el chiste A mí me encantó Vayan a verlo Está buenísimo Me aplicó un Este Un ¿Cómo se llama? Los que hicieron Dan Radan En el cine Este Un 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 De hecho El video trae Mucho Mucho subtítulo De ese tipo Y a mí me gustó Hacerlo A como la hiera A ver ya lo puse en orden Y así Y ya está Ah déjame Meto a chat jefe Te de una vez Para Prepararme Para comprimir Al 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 Patricio Listo No Ya Ya El Paolo Este Shalalala Deja no me das Te dices Resumen de comentario Aquí está Ya tengo una conversación Dedicada A A Paolo Listo Pues empezamos Lo que regresa Sí Tú dale Vale Muy bien Pues comentarios De el anterior Xenoblow Paolo Blink dice Mamó la intro En verdad Mamó Está mamada Javier solo va a comer papas Igualito a mí Papas Siguiente comentario Oigan ¿Por qué no hablan De por qué El Sparking 0 Pasó del 90% De los jugadores Ah Bajó el 90% De sus jugadores En Steam Porque eso es lo que pasa Cuando se pasa el FOMO Sí Yo lo sigo jugando Pero creo que Ya estoy Ya lo estoy dejando Ya lo estoy dejando Qué mala onda Le debo Sobadas ¿Un sobador? Pues Alguien que aquí Mario Digo Mario Le pregunto Para más info Le pregúntenle a Mario Bueno pues no está Mario Pero creo que tienes que escobar a alguien Pero pero Hay mejores maneras De conseguir los juegos Es una gran pregunta Lo que haces Porque la verdad No sé por qué Ahora resulta Que la mejor manera De valor Un pinche juego Es que tanta gente En Steam Lo están jugando Y pues no No pasa nada O sea Sí Es normal Que al principio Del ciclo de la vida Se les olvida Que uno nada más Puede instalar un juego Y prenderlo Y ya Ya contó una Sí Es para que sincero Yo creo que el pedo Es de que La mayoría de la gente Está jugando Jugó la historia Entonces cuando acabaron La historia O si no les gustó Después de un rato Pues simplemente Dejaron el juego Y la base que se queda Son los que juegan En línea De hecho tú mismo Pablo Dices que ya no te estás Ya no lo sientes tan divertido Como al principio Es normal No pasa nada Pero no creo que sea Miembros parte de la calidad De un juego Porque luego he visto Que quieren evaluar a juegos Como de Stellar Blade O que son de una persona Diciendo Ay y por qué bajó Tanto el número Porque la gente Ya lo acabó Porque es normal Porque es normal No pasa nada Digo si hoy en día La gente a estas alturas Sigue jugando Stellar Blade Es porque no saben Entrar a internet Y buscar una guía Si es que se atoraron Y muchas veces Los juegos ya son muy Frontales Con lo que tienes que hacer Es como de Ahora mueve Esa roca Y ya Sí Es normal Es normal En el ciclo de vida De todos Los juegos De todos los productos Que este De entretenimiento Que se hacen Es normal Que la gente Deje de consumirlo Y ya Tú sigas disfrutándolo Pablo Tú no te preocupes Solo juégalo Sí Y el día que digas Sabes que ya no Me divierto jugándolo Tú puedes checar otro Hay muchísimo Puedes jugar balatro Puedes jugar balatro Juega balatro Blade Pablo dice Extraño Las épocas del 2005 Al 14 En ese año Yo estaba chiquito Pero me hubiera encantado Ser un adolescente Como nosotros No Spoiler Pablo Ser adolescente No está chido En general No importa Cuando hayas nacido No importa la época Ser adolescente No está chido Aprovecha que Ya saliste O vas a salir Y ya Nada más Habían juegos chidos En su época Pero así que Estaba de lujo Imagínate También hay juegos chidos Ahorita Disfruta lo de tu tiempo Disfruta lo que hay ahorita Y afortunadamente Si hay cosas Que te gustan De esa época Todavía puedes consumirlas Puedes consumir My Chemical Romance Bleach Cosas del 2005 Al 14 Puedes jugar Los primeros God of War Tal vez Descubrí Que no están tan chidos Como los nuevos God of War Personas 5 Son cosas muy distintas El Pablo Te Por eso Si Hay mucho que ver Pablo Tú tranquilo Escribí Chao Vete Si me mamé En verdad Te mamaste En verdad En verdad Fue una mamada Pablo dice El David Arreglando sus Cizas En verdad En verdad En verdad Las arreglo En verdad Las hice Luis Cabo dice Interactuando Gracias Interactuando Es que vi que también es mame Poner interactuando En los videos de TikTok El otro día que me salió uno Era chisme Como de No A mi no me gusta hacer esto Pero pues la verdad Es que mi marido Es un Este Una persona nefasta Y no se que Y vengo aquí a apunarlo Y en los comentarios Interactuando Y yo como de Ah es algo Ok Dios santo Güey Que horror Si llegaste hasta acá Este El chabón Interactuando Te topé Pokémon Tom War Nos dice Pokémon PSG Está mal Está mal Está mal Con los volados Totalmente imposible Tantas perras Caras Seguidas Yo vengo de Yu-Gi-Oh Duel Links Que también Usaba monedas Y no hay comparación Que perra mamada Que con tantos millones Gastados en el desarrollo De una app No pueden tener Un sistema De azar decente Nada más Está salado Güey Pero es azar Sigue siendo azar Sí güey Nada más Tiene mala suerte Y el mano Es el sistema Anólogo Si se mama O sea De que ya llevas Un chico de partidas Tieras la monedita Y todas te salen al revés Y es que es muy difícil Confiar que es un azar real Cuando es un programa electrónico Este Donde podría estar programado así ¿Sabes? O sea Para mí Para mí Para mí es más fácil Confiar en que yo aviento una moneda Y cae siete veces cara A confiar que hago lo mismo En un celular Y que lo que está pasando Pero qué ganarían Pero qué ganarían ellos Haciéndolo no de hacer Hacer enojar a Patricio Sí todo esto Patricio Tú Específicamente En la mesa directiva De Creatures Dijeron ¿Cómo chingar a Patricio? ¿Cómo nos chingamos a este cabrón? Hace mucho que no pide nada En AliExpress En nuestro cuate de AliExpress Tal vez ese es el problema Toda Asia te quiere chingar Patricio Toda Asia te quiere chingar El día que un coreano Tenga la oportunidad De chingarte Lo va a hacer No vayas a la zona rosa No le des cambio A los coreanos Este Tom War Dice Ja 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 Y el smash Con todo y baño Siempre estuvo En el huevo Siempre estuvo En el huevo de David Ja 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 Estuvo bien Porque pinche torero Le pidió una chamarrita Cuando fue a su casa Por el juego Igual se volvió Además Como el juego No ve el show Ni se va a enterar No va Es que sistema va a hacer Que cagado ¿Verdad? Que chistoso Ya lo llené Está mostrando su huevo Ay que bonito Yo si encontré Mis bolas No como el Este El de Dan dadan El de dan dadan Ya tiene una Ya tiene un huevito Ya tiene un huevito Yo también Tiene un huevo Después de hacerme chingar Ahora ya tiene un huevo Ajá Finalmente Tiene su huevito Chiquitita El capítulo Está muy bueno El próximo capítulo Van a funar Bien cabrón Adan dadan Eso es lo que viene Internet Estoy intrigado Yo también Muy intrigado Javi me spoileó Y en verdad Se queda en un pic Es como de Wow Y empieza la Turbo Rook A soplarse la cara Yo investigué Yo investigué Este Para los siguientes Comentarios De nuestra Este Productora Y recién Cumpleañera Felicidades Feliz cumpleaños A Vitofi Y dice Hay juegos de Hamtaro Necesito aventuras Con los Ham Hams Hay muchísimos Pero todos son De como de la época Del 10 Y como de que son Como de minigames O algo así Me suena que pueden ser De minigames Y o De como de Como en este ¿Cómo se llaman estos? Los Nintendogs Y así Creo que era un poco De todo eso Luego les paso el video Que es como de la historia Del estudio Lo hizo el de ¿No? ¿Puede que es Dai? No, no me acuerdo Luego les paso Es un youtuber En español Que hizo como toda esta onda De la historia Del estudio Que hizo Los juegos de Mario y Luigi Ok Aquí se avienta Que le llamó mucho la atención Que era como de Dos juegos de Hamtaro Mario y Luigi Un juego de Hamtaro Dos Mario y Luigi Así como que está Esa torna De los ciclos Que Japón no quiera Olvidar a Hamtaro Y todavía por eso Sacaran juegos Periódicamente Lo que acabo de investigar Para ver si Vamos a hacer lo posible Ya los encontré Ah y nos dice Gameplay de los senos Jugando el juego De atrévete a soñar ¿Lo encontré? No, Dios, no Petición extra del karaoke De High School Musical O de Pérdiz De Chavo Wii ¿Es Chavo? ¿Qué se lo prestan? Sí En el Chavo Wii Ese sí, güey Está chido Mira, ya encontré El juego de atrévete Pero el Chavo Wii El que es como Mario Party ¿En cuánto está? O el otro 500 A lo vergo ¿Qué? Ya subió Antes que estaba 30 pesos Hay que buscarlo En los de estos Pero lo voy a agregar A Lo voy a buscar Al Tianguis, güey Esa madre En el gamers Antes cuando tenían En su zona De botadero Ahí estaban A 30 pesos No mames Aquí también viene Juego de Concord Físico En 1491 No mames Qué hijos de perra The absolute state These motherfuckers Juego no cuenta Con servicio online Disponible O sea, sí te lo pongo Juego no cuenta Con juego O sea, literal Literal Te lo venden Por colección Cuando el juego De Jojos Cuesta 465 pesos Que es lo que debe De costar, güey Uy, está embarazo El de peleas No, no, espera Sí, el de peleas De Jojos Uro, 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 uro Pero déjame ver El chavo El chavo El chavo kart Es caro, güey El chavo kart No, el chavo kart Sí está caro El de Wii El party ¿Quién sabe, güey? 329, güey El de Wii ¿Para qué? Para Wii El chavo kart No, no, no El chavo Wii El que es como Mario Party ¿No? Sí El chavo kart está para PlayStation 3 En 800 Y para Xbox 360 En 13 Te digo Nomás para Para estar escuchando Ahora sí Ahora sí Te regasé, chavito Ahora sí Ahora sí Les voy a ganar Cabe recalcar A ver, recalca Guau, qué horror Recálcame esta ¿Por qué no compramos Esas madres? En su momento En su momento Qué horror El juego de la lucha libre También estaba Los héroes del ring Ese también estaría Bien vergas jugar Ah, ese sí lo tengo, güey Ah, así que Hay que jugarlo Hay que jugarlo Ese no es un resquino Ese sí es de la triple A Está bien A ver No es de la triple A Es que hubo Hubo una época En la que hubo Como un estudio Mexa Que fueron los que lanzaron Ese Los dos juegos del chavo El de Atrévete a Soñar Y el de la lucha Que creo que sí Estaban financiados Por Televice Este Sí, sí Porque aparece El loguito de Televice Es como Prender tu tele Y que saliera el logo Ese todo Nazi Del gobierno De Peña Nieto Ciudad de México Ajá Gobierno del Estado Ah, gobierno Sí, sí Era una mamada Sí Qué pedo Pero sí Nos dice Que chinga Su madre Y la AliExpress Me robaron mi Mario Party Por hacer business Con coros de México A lo mejor ya le creció Un hongo ahí En tu jardín Voy a ir ahorrando Para mandarles a Adrián A Japón Y conozcan Nintendo Park Universal El hecho de que No acepten gorditos Es una razón más Para no ir Dice el tío Dice el tío Javi Que jala No, si yo Si yo ocupo En el de Mario No hay pedo Nada más no hay que entrar A la aventura especial Y mágica De Puckpick Además estaba bien Chaqueto Estaba bien Pero sin tu Este de seguridad Yo andaba bien Meado Bueno Yo que si iba bien Amarrado Nada más Es que es un Pinche gusano Loco Pero wey En el gusano Loco de feria Te dan unas 10 vueltas Para que te marees Aquí nada más Era una Sí Sí se amamaron Y había gente Y 20 minutos Se cansa Se cansa El Puckpick Y le dice No wey ¿Sabes qué? No quiero wey Ya me quiero entrar Y el no wey ¿Cómo estás a perder La puta? Se cansa El Puckpick Carajo Bueno va Mandemos al A la Adriana A JP Ahora ya pasó De Ok Le acaba Le acaba de decir Gata Ángela Aguilar Me voy a estar Esperando otra vez Que es Pale Ah creo que fui yo De hecho Pale fue De los que estaban En los Nickelodeon Kids Awards Y estaba Bucheando Ángela Guitara Es que wey Churioja Y sigue dando Patadas de ahogado Que ya sale a decir Que los mexicanos Son unos groseros Con ella Wow ¿Por qué será? Él le dice Que acaba de declararse Conocedor De LOL Al carajo Vale Al carajo Es la última vez Se va corriendo Llorando Wow Sí No Vale Es que se veía Que olía feo Mi mamá Ya le Ya dije Y ya expliqué Por qué Sé de League of Legends Ah sí Está en la wiki A ver Si ahí está En la wiki Ahí está explicado Vayan a checarlo A ver Dice Amo la sección De chismes Sí Ángela Pobre de mi Katy Bebé Mosa Chupoto Cristo Perri Seguro La hubiese pasado Mejor en el Ceno Show Que venga la alegría La neta No lo hubiera Entendido Tampoco Podía creer Por qué La hicieron Pasar por todo eso Pasamos de Katy Ángela Y de Ángela Al chisme De los Los camerinos Del manual De neta Póngales Etiquetado Frontal Como exceso De chisme Fraudulesco Que Hijo Menso Ese es el Espíritu De Ceno Show Videojuegos Cosas nerd Y de pronto Ángela Aguilar Qué pedo Qué pedo Como dijo Ángela No, lo dijo No, aquí No hubieron víctimas Aquí no hubo Corazón No, sí fue Ángela Sí fue Ángela Lo que dijo De que aquí No hubo corazones No había víctimas Bueno, corazones rotos Pues qué te crees No 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 Nos dice O sea 054 Empezó el pinche show Y ya tiene Qué complicado Ver el show Con Dark Pausándole cada Dos minutos Y no lo manda Lo guarda Tengo que comentar De Fer de Mana Dice Javi Esto no lo hacemos Todos los días Cada 15 días Chale Defendiendo el modelo Neoliberal La tradición semanal No se puede Es que no se puede Ah, no, no ¿A poco no estaban ricos Y con toda la energía Así vigoroso? ¿A poco no lo esperan más? ¿A poco no lo disfrutan más? Uy, y te esperas A las vacaciones De ley Que ganamos Gracias a nuestra Presidenta Claudia Cheyenne 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 Ya peló el chilito De pale Se ve todo Repelido Todo Dice que Le pelaron Ese, güey Luego Fíjate 20 segundos después Un minuto 16 Salud por el Ceno Show real Gracias por el Patry Si le habíamos De seguir Haciendo Estuvo chulo Estuvo chingón El en vivo Es básicamente Un show presencial Deberían estar ahí Sí Lo dice Javi pensó en Full Metal Alchemist La serie que Bicho simplemente Desechó Y no le gustó Vaya Realmente Le dolió mucho Eso, güey A todos Nos duele A varios niveles ¿Tienes algo Que confesar, pale? Yo no tengo nada Ok 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 Muy bien Sí, sí Pinche de bicho Franco Se va No le gusta Full Metal Alchemist Ese viejo Lesbian Ni lo ha visto Ni lo ha visto El cara de Abba Qué horror No, estaba Cuando vio Faisful of the Dead Ya anda viendo Dandadán 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 Se lo Dandadán Luego Si el tío Richie Si el tío Richie Ha hecho su fortuna De sus tiendas Electra Enfocadas en aprovecharse De los más pobres De México Esos pagos chiquitos Cada semana Hacen que el costo De lo que se compra Ahí sea el doble O más En ocasiones Y ni vayas a pedir Un préstamo Que es lo mejor Sí, de hecho Pero Sí, eso es lo obvio Es un pedo Con lo de Electra Pero también Y me choca Ser el abogado Del diablo Pero una de las razones Por las que el modelo Sirve Es porque Nadie quería Prestar el dinero Es porque es para Jodidos No, no, no Es que Los bancos No querían prestar Porque funcionalmente Es más barato Comprar cosas A meses En Liverpool Que en Que en Electra En el cupel O en cualquier lado En Liverpool Para que te quieran Dar una tarjeta Y todo eso Antes de ser un pedo Ahorita ya andan todos Regalando tarjetas Ahora Ahora no Te andan hablando Todos los pinches días De su nueva pinche tarjeta Señor, no le interesa Una tarjeta Black De American Express Sí Sí está bien depredador Y el pedo Es de que Ricardo Salinas Es una Es una basura Güey De México Con su porción De toda Culera Entonces Ni pedo Saludos tío Tío Richie Ya no nos va a promocionar La La segunda El segundo canal Más culero De la televisión abierta Ya no vamos a Ya no vamos a poder Tener aquí en el show El logo de De Electra De Televisión De Banco Azteca Promocionándonos Con Barrecha Que ya está En intercambios Ni mismo Que bueno que se alejó De esa gente Ay no 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 Pero bueno Está chida No pueden decir Que no Yo Ahí ya fui Varias veces Y me gusta ¿A dónde? A la arena Pues mejor que la carpa Los hermanos Rodríguez Es que hace poco Fuimos a un concierto La carpa Velódromo La carpa Velódromo Y en verdad Era una carpa Fue muy chistoso Porque A vi ya había visto La promoción De todo el evento En todos lados Decía carpa Velódromo Y yo ya había visto Que si era una carpa Llegamos al lugar Nos formamos Ahí donde estaba Ya Javi Y su Emil Y se alcanzaba Desde ahí a ver La dichosa carpa Y voltea Y la ve Y así Estaría bien cagado Que fuera en esa mierda De carpa Y fue como Ay Es que si va a ser En esa mierda De carpa Ahí la vimos Güey Y fue ¿Qué? Bueno Si me estuvieron Baratos Podríamos hacer Nuestra propia carpa Entonces Podríamos hacer Nuestra propia carpa E invitar A Flow A que nos dé Un show privado Flow Estuvo bueno Mi canción favorita De Flow Fue Haruka Jala Head Chala Head Chala Head Chala Head Chala Estuvo divertido Sí Grandes Openings Este Bueno Siguiendo con La arena Ciudad de México Que sí que sí Estaba chida Fui a un concepto Que se llamó Maquinaria Y estuvo Manson Y Deftones Vía Maroon 5 Ah no mames Es cierto El maquinaria Fue Danny Elfman Ahí Chinga Pues Tocando todo el soundtrack The Nightmare Before Christmas Wow Ok Ya no me acordaba De ese evento No yo tampoco Creo que sí se hicieron Un par de Sí se hicieron Un par de Ediciones Get ready with me Inspirada En otras épocas Con Photoshop Sin publicidad Claro está Con la participación De dos canciones De Jonathan Davis Y además fui dos veces A ver la simpónica Tocar canciones de Zelda Bellísimo Por cierto Fíjate A mí sí me interesaría Ver uno de Uno de Ocestas de Zelda Yo ya lo vi tres Lo vi en el primero Que vinieron Luego en la Arena Ciudad de México Cuando salió el Mayor Asmasc 3D Y luego uno Que fue Creo antes de Bredo Y se fue el primero Que fui con alguien En el auditorio A mí me gustaría ver A ver una ahorita Que Vamos para escuchar La canción del trailer De De Tirso Que está Pasadísima De verdad Está que te surra Sería bonito Aquí Dark Empieza a caer De nuestro Nuestro Perestal Dicen ¿Quién ve Arkane? ¿Quién en este mundo Vería eso? Los que Los que tenemos Netflix No 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 Si Se vio Padre Estuvo Chido Wow 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 El palo Si se la creo En culo El vato Este Uy Esos edits Con Inking Park Evanescence Era la mega onda Recuerdo Desbloqueado Sí Es que era Buenísimo Estaban Chido Esa Así yo me acuerdo Me gustaba en anime Katekyo Hitman Reborn Con Linkin Park De fondo Con Linkin Park Pero la que estaban Cantando los dos Era la de Evanescence Qué bonito Bueno Sí Ya sé Era lo que le salía Katekyo Hitman Reborn Con 30 Seconds of Mars Ajá This is War Sí También me acuerdo Del Sam Y creo que es la Es la única canción Que me gusta De esos güeyes Creo La de This is War Sí Ajá Sí La relación De Sam Este Buenísimo Una época Que ya Ya no hacen AMV ¿Verdad? Sí Como no Sí Todavía Es que como Pero ahora Pues ahora Son edits De Tik Tok Son los que Salen como Con el flow Ese como De Ajá Las mismas Y me dice Javi Yo tuve Wii U Y aquí vi Y acabé Bredo En el Wii U Fue una consola Incomprendida Posdata Acabaste Bredo En el baño De la oficina Javi Pero Y daste el switch A la taza Como la lab Sí ¿Quieres ver Cual de todos Mis switches fue? Es una apuesta Es una ruleta rusa Una ruleta Este Posdata ¿Por qué borraron Mi comentario Del Cine Show Anterior? Ah sí Ah chinga ¿A poco? Salté tal vez Así siendo mal onda No pues si no Fue nada más fuego Porque estaba de chistosito No lo vimos O lo publicó Más tarde Mario es el que Sabría así A ciencia cierta Que pasó ahí A ver Ahora viene un comentario Largo De Paolo No está tan largo Pero yo creo que De todas maneras Estaría chido Que ven Chat jefe De la internet Ok A ver Déjale Pongo aquí Chat ¿Me puedes dar un resumen De Interspecies Reviewers? Que A ver Chat ¿Puedes resumir El siguiente comentario? Ajá ¿Cuál es el comentario? Ahí está Como para la vendimia Que se va a armar En el En el fantástico Me pidieron que Les mandara Una semblanza De mí Cerrifo Chat GPT Se oye bonito Hasta aquí Hasta me dieron ganas De llorar Nos vemos amigos En enero En fantástico Del valle Vamos a llevar Cenocosas ¿Fantástico del valle? Sí Anótale ¿Cómo si? ¿Así se llama el evento? No Fantástico Es la tienda de cómics A ver Escucha Pablo Lo que nos quise decir Es El usuario Menciona sus gustos Favoritos En series Películas Y anime Destacando Que Cobra Calle Es su serie Preferida No de Waqib Dragon Ball Es su anime Favorito Y su universo Cinematográfico Preferido Es el de Spider-Man Luego comenta Sobre la última Temporada De Cobra Kai Específicamente Los últimos Cinco episodios De la segunda parte Ya no quise verla Como Terry Silver Regresó Como antagonista Y que No hubo muertes En la trama Y afirma Que esta temporada Superó a la anterior En serio Aunque incluye Una alerta Spoilers Destaca Que disfrutó Muchísimo Los episodios ¿Por qué diste La alerta Después de Dar el Spoilers No No fue Chat Jefe Yo ya En la última Temporada No la pude Ver Ya había Tantas cosas Bonitas Bien Pasando En ese Momento Que dije Para que ¿Para qué Me hago esto? O sea También estuvo mal Porque si ya Lo había visto Todo Que me costaba Ver una temporada Más Pero no No pasó Yo si de pleno Dropee Cobra Kai Desde el principio Yo no vi la temporada Yo me quedé En la temporada Anterior De cuando sale El latino El mexicano Ah si Cuando viaja Al peligroso Territorio De México Al peligroso Territorio De Tamaulipas O algo así Tamaulipas Y lo asaltan Y todo Pues he tenido ganas De volver a verla Pero es que No sé Hay más cosas Que ver Si luego ya Abres los ojos Y ahí tienes Este El pingüino Tienes el pingüino El pingüino Ya acabó El pingüino Ya acabó Y qué serie Les iba a presumir Que mi papá Coaccionó Para que Rentáramos Este Paramount Plus Porque quería ver Este Yellowstone Al parecer El más grande Fan de esa serie En México Y pues ya Hay Paramount Y pues voy a ver Healy Ahora luego Viene otro Que dice Nice video Con el Master Chetos Master Chetos En los siguientes Comentarios Un nuevo Suscriptor Nos dice Nice video Super Super Big like And love Nintendo games Thank you Regular person Nice to meet you Nice to meet you Can you see it? Can you see it? Luego Latch nos dice Qué bonito Setup Muchas gracias Latch Duolingo Cuenta por supuesto Cuenta Gracias Latch Super si Mario y Luigi Brotherhood Me los imaginé Como en foot metal Gracias también Por haber pensado En full metal Ella ¿Qué? Ella Cu Ladas Ella Cu Ladas Wow Próximamente En la cenoposada Todas Todas en la cara Aparte de ser traducente El de inglés Estoladas Qué bonito Sino Show Real Brindo con ustedes Con un cappuccino Me gustó demasiado Tiene una bonita historia Y chistes bobos Que dan risa Ese es el espíritu De los Paper Mario Excelente chismecito Chicos Sigan haciendo Más Sigan así Nunca cambien Sí Debemos seguir con eso Mario me representa Buscando las cosas Que no sé En el último momento Siempre Así es siempre Nada más que aquí No se nota Porque tiene su compolado En realidad Así es como Necesitaría llegar al show Presencial con su laptop Para que no se notara Ajá Lo voy a decir la próxima Apenas el día de ayer Me aventé el primer episodio De Arkane Temporada 1 Me encantó Recomiendo mucho esta serie Pero no jugaré LOL No Todo Un verdadero fan de Arkane No juega LOL Amén De haber sabido Nos ponemos de acuerdo Para ir a ver Iron Maiden Xavi ¿Qué te pareció? Posdata Sí güey Que estaban todos Ese día estaba Emma Estaba Javi Estaba Dicho Estaba este Todos Ahí estaban Sí 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 Pues es que Sí 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 Yo me acuerdo Y Ese Me gustó Pero creo que Me divertí más En Flow Obvio Estábamos ahí En los putazos Es todo padre No, no, no Es que conocía más rolas De Flow Ah, sí, sí Claro Yo creo que Metallica Pero sí también de Flow Está bonito Que hagan su compilado De música De anime Síganos en Spotify Es Flow No Flow Fest Se escriben igual Pero son cosas Muy diferentes Y si les sale Flow Tal vez encuentran Flow La película animada Si ven que está patrocinado Por Coca-Cola Ahí no es Ahí no es Sí Sí, no Solo en Carpa Pero no Pero estuvo padre La verdad es que sí me sacó de onda Como de pronto Vi Ah, chingatos Vamos a ver Iron Maiden Bicho muy versátil Detector de metal Chavos Luego De hecho Paolo Para terminar Nos dice De hecho yo también veía Esos videos de Cucú Transformándose con Evanescence De fondo De hecho Por esos videos Me empezó a gustar el rock Y el metal Eso El metal De Full Metal Del Trash Metal ¿Qué? Y todo ese pedo Que me Metal Easy Linkin Park Es mi banda Super ultra mega favorita Ped La verga Este Esa fue una oración Paolo Pero para Fíjate Para que veas Por qué no te habría gustado Ser un adolescente En el 2005 Al 2014 Porque si es como Lo hubieras dicho A mi versión adolescente Eso no es metal Eso es no metal Para puro poser Te hubieran hecho Mucho bullying Dime seis discos De Megadeth Güey Güey En mi secundaria Si te hacían Este test Güey Pero era con rock Güey Y si contestaba mal Eras buleado Así Cabrón Una vez Uno de los Bullies Llegó con un Güey Le decíamos El Buki Y el Buki Estaba bien tranquilo Güey Con su celular Y todo el pedo De sus audífonos Y llegó y le dice ¿Qué andas escuchando Mi Buki? Y le quitó Los audífonos Y se lo puso Así Y dijo No mames Esto es reggaetón Y así Mientras iba diciendo Reggaetón Agarró su celular Y lo lanzó Por la ventana A la verga Güey Así Pobre el Buki En la cara De nada más De fes El que de Versente Y el Buki Todo triste Yendo a buscar Su celular A la basura Güey Es el señor De la noche Lo chido Es que En esos tiempos Era Nokia Güey Su celular Así que no le pasó Nada a su celular No Se hubiera sido Un iPhone 16 Se hubiera hecho Cagada De hecho A mi me pasaba Al revés Siempre como que Los bullies Eran los que Oían reggaetón Acá los bullies Eran los que Escuchaban el rock Güey El rock Escultura Güey Como el caifán Es perro Puro Puro Pinch Y fanes Que raro Íbamos en la misma Prepa Ya en la misma Estad A todo mundo Llegaban Y era como Ay por qué me dijeron Poser Si a mi me gusta Porque me dijeron Poser Si a mi me gusta Metalica Güey Como no metal Era Poser O sea System of Don Slipknot Todos ellos Eran con Yo la primera vez Yo voy a confesar Aquí Aprovechando las cámaras Del Ceno Show Yo cuando Escuché Linkin Park Por primera vez Este Fue un disco Pirata El Teoría Híbrida El primero Ya tenía unos años De que había salido Oficialmente Pero yo nunca Los había escuchado Yo era de gustos Un poco más Fresas En esa época Y lo puse En mi compu Ya sabes De que le pijas el botón Salía la charolita Metías disco Y salía tu reproductor Ese con una cabeza verde Con la línea De la línea Del audio Y los audífonos También así gigantes Y no mames Se me hizo pesadísimo Dije Ay por qué Este señor Está gritando Tanto No lo aguanté No lo aguanté Este Pero ya Hoy en día Soy muy fan De Link en el parque Tengo ese disco Justamente Teoría híbrida En vinil Y este Nos vemos A finales de enero En el foro En el foro Nepe De la Ciudad de México Joder Qué horror Sí Alcanzaron boletos Joder No mames Yo ya Su madre Puro pinche concierto Este güey No mames Ya no Ya no puedo Quiero Es porque Ahora es la La banda favorita De Adrián El hijo de Patricio Y pues estamos En ese rush De hacerlo feliz Cuando yo fui con él Al de Metallica Su banda favorita Era Metal Cuando fue al de Slipknot Su banda favorita Era Slipknot Y ahora Su banda favorita Es Linkin Park Wow Pero si le gustan Los Transformers O no Hay que preguntarle Al papá Mira Si no le gusta Si no Si no tiene Ya Ha hecho Su primer AMV De Naruto Contrastas Que Con música De Linkin Park No es No es fan Ya 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 vieron Yo creo que Ya mero llega La época En la que va a aprender A usar Sony Vegas Y va a hacer Sus edits No 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 Yo me vi Muy viejo Capcode 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 Ya Sony Vegas Ya está bien pelado Conseguirlo Y yo Toma Me acuerdo Los primeros videos En los menores Fueron hechos Con Sony Vegas Es que yo así Wow Tú Sí Yo de jodido Perdón Perdón Pero bueno Último comentario De Paolo Blinca Para terminar Ya vi que están grabando Chichi Podcast Jaja Hoy martes 26 de agosto Le dieron ganas De meterse Le dieron ganas De meterse A platicar Hoy es el cumpleaños De su ex Yatsiri ¿Ya es su ex? Bien Nos salté Cerco del manga Sí Nada más nos vino A comentar un video Y desapareció Misteriosamente No pues Este Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Yatsiri Feliz cumpleaños Yatsiri Que lastima Que este Termino Abrazo Paolo Abrazo 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 Al Paolo Y abrazo A todos ustedes Por escuchar Este Ceno Show Con nosotros No olviden Sintonizar Los Game Awards Con nosotros Ya saben Denle like A el pinche video Y suscríbanse Suban sus votaciones Al Discord O a Instagram Para que podamos verlo Y Que se armen Los putazos En Etiquetenos Y Los vemos En los Game Awards Que es como El 10 Algo así El 3 No es el 12 12 12 Sí 12 de diciembre Ok Entre semana Híjole Órale Es un jueves Sí claro Ok Como cena De fin de año Decimos a nuestros Jefes Que sería Toca 12 Peregrinar Con la Virgen De Guadalupe Así es Justamente Peregrinar Con el Lorito Spow Ahí sí En vivo Y en directo Desde donde sea Que estemos Así que Agárrense los calzones Porque También posiblemente Pues es el Capítulo final De esta Tercera Cuarta temporada Del Ceno Show Ya veremos Ya veremos Qué pasa Pero Así les pasa Por lo pronto Y bueno Eso fue todo Por hoy Ya se acabó el año No mames Nos despediremos En el próximo show Ya se acabó el año Donde Tal vez Y solo tal vez Gane Game of the Year El mentado Balatro Aguante Balatro Aguante Aguante El 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 árbol Porque no se pone crema No leímos Muy bien